Y todo lo que he tenido que soportar por una lobuquia a quien solo quería llevarme a la cama. Todos los Ramírez están invitados. El sábado también es el día de mi bada con la Olga. He estado haciendo lo correcto. Ojalá que mi mamá pudiera verme. Me logre. Mi fortuna es amarte. Este lunes 8.30 de la noche por las estrellas y domingo gran final.